bienvenidos una vez más a battlecat vamos a a unas zonas ya que están algo difíciles pero están muy buenas ya casi llegamos con dron plantación de adn genoma bananero y aquí tenemos un equipillo y pues a darle aquí salen ángeles y alguien con escudo pues casi casi son un millón de tucanes no más bien son un millón de tucanes con escudo que desde ahí tengo que juntar el dinero pero me fundé demasiado rápido a ese doc necesito dinero doc doc chao 9 hoy molesta mucho esa es obligada de ese de seco su perrito también dame dinero por favor dame dinero dame dinero mensajere mensajere creo que algo salió mal o todo salió mal no sé puede ser lo que salió mal es que no tenemos dinero no dinero es todo lo que necesito alíjense 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 no se juntan demasiado de esos y tienen escudo tenemos problemas houston revienta 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 ataca 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 y ese que tiene escudo a ver esto se está complicando vienen más y creo que me tengo que tener que traer la legendaria aquí porque esto se está poniendo muy mal muy feo el petroleron no sé qué está haciendo a ver petroleron bueno yo le reventó la ay el escudo pero estamos muy cerca necesito ayuda ayúdenme por favor muy bien necesito para atrás ahora necesito a Casley y ahora otra ya bien 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 ya solo queda uno ya se complicó un poquito eran demasiados pericos con su barrera escudo barrera no sé ahí estuvo estuvo complicado mira todavía si sale otro ya por favor señor tanguro vayase a su casa gracias 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 estoy en ahí su casa por favor porque casi pierdo ya están complicadillos bueno bueno otro intento más me están millando vamos vamos por esos ojones a ver aquí el mensajero debe ser la diferencia es que yo creo que la falta de dinero es lo que me está aquí afectando si ven ya no tengo dinero se acabó muy rápido pero ustedes me van a dar denme bueno no es tanto pero algo es algo bueno ahí fue el segundo ciclón oye pero está muy fuerte si no dan dinero casi can can es el único que me puede dar por su talento me pusieron una can can se supone que la can can no se produce tenemos problemas tenemos problemas son demasiados hay ciclones y muy poco dinero tal vez con un max sea mucho más fácil pero aquí no falta dinero definitivamente no se le hacer que no ni anda no ni anda y que esto que ya se acabo de hacer porque saquea de eso bueno si perdemos si pierdo pues ya saben por qué fue porque no sé por qué razón saquea de eso me equivoqué puedo apostar que no le hace nada es malísimo auxilio o ni anda oye esto está de locos nada más desperdicié como cuatro mil de xp en yandam fue algo muy tonto pero no fue a propósito pero bueno ya que hacemos ya pasó auxilio auxilio y eso y eso que y eso que saquea de un yandam inútil toma oh que mamá está toma 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 ahí está ahí mamá dame 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 duérmelo duérmelo oh no jejeje creo que había perdido por sacar ese yandam pero bueno la pasamos nice 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 vamos a ver que sigue vamos a mejorar este porque lo vamos a usar y también vamos a usar a rugby es muy bueno rugby vamos a darle pero la garganta un poco reseca ok ok continuamos continuamos a este sinmune a ver como era aquí la estrategia cual era cual era oye tranquis creo que esto está pintando feo bueno eres sinmune a la réplica bueno 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 aquí nos va a servir mucho rugby vamos rugby vamos rugby lo puedes voy a decir demasiadas lenguas y esos zorros haciendo sus cochinadas sus cochinas réplicas creo que falta algo de money bueno vamos bien no sé supongo que tal vez bueno mientras tengamos esa defensa de los row estamos ok creo que aquí van a rifarse ese gato ya son demasiados lenguones si son demasiado a ver vamos a ver que hace mensajere mensajere llegó ah ya lo desgastó lo desgastó lo desgastó bien son demasiados por qué no trajimos un uber qué me está pasando le puede haber traído casley las réplicas bueno bueno pues es que es para hacer lo que es más interesante para usar rugby sí no sé pero eso ahí ese perro tranquilos oye tienen bien infinito esos camaleones no sé cuántos robos me queden pero espero y muchos esto está poniendo lento y feo solo creo que que se fueran a una de esas cosas a una de las artijas porque necesito dinero para poder tienen vida infinita esas cosas el robo el robo aguanta como campeón lo acabo de subir el nivel 50 justamente para este nivel váyanse como leones oye están aguantando mucho como si fueran no sé vida infinita robo 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 bien 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 uno menos más fácil sí ahí ganamos ya ganamos estamos ok ok no estamos perfectos ganando ganando aquí pen 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 si las voces en money de la réplica igual que el rugby en el rugby como no le hace nada que Bueno, creo que si le hicieron Lasbos, reventales Esta base, gracias Lasbos Muy bien, nice Vamos aquí Ya tenemos un deck Y pues A darle A ver que pasa Pues no pasa que perdamos O ganamos Eh, si, que nos quedamos sin pila tal vez Vamos a darle Me parece que van a salir Osos Osos malosos Aquí Vamos a tratar de rushear la base Eh, no se si ya Pero voy a entrar No se si era ya Ahora en este momento Pero Y ya paso Veo vejimo Veo vejimo Si, 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 si Algo salio bien Algo salio bien Aléjense Osos malosos Uno más vejimo Uno más Son demasiados osos Que buena Y así facilito Ya tenemos un team Aquí para la siguiente fase Que son casi puros Eh Blancos Ah, ok De hecho Me faltó uno A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Armadura Contras En rasgos Mmm ¿Y a quién saco? Ok Saqué a la A la jirafa Gato Y vamos a darle Vamos a darle Si están Algo complicadichos Estas cosas Ahí viene esa cosa Fea Hay bien un dog Oye Pálmese Está mamadísima Ay, ay, ay Gracias, gracias A ver Me he dado Ese dinero Mmm Dame un poquito dinero Bueno, tengo nada más Esto está easy Y con dinero Más easy Muy buena Muy buena Vamos a firmear dinero Aquí Y luego ya Atacamos Mmm Ya tenemos algo de dinero Tenemos a Darkmeow Ya saben que Darkmeow Es una bestia Contra los blancos Bueno ¿Qué hacemos? Mmm Vamos a sacar a este Y a darme a De una Continuamos a ir a dar Ese Esa No sé qué Estatua Esa cosa fea Lo tiene desgastada Superman Super gato Mad Ay, 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 ay Párense Párense Ahí Están paralizando Todos Eso no se pone Noticias Por favor Por favor Buscado Ah, muy bien Ya sin Ya sin esa cosa Ese pajarraco Ya es algo Como que Más easy Debería de haber traído Alguien Traído Alguien Que fuera Inmune a la Paralización Pero bueno Ya va a salir Darkmeow Solo que lo dejen Atacar Y Él gana No paralicen No paralicen Momias Véjense Darkmeow Siempre confío En ti Darkmeow Él es el mejor Anti-White Y si Miren Lo está haciendo Como un campeón Y Se sumió Para atrás Ese pescado Bueno Hay mala Hay mala Hay mala Creo que Ya Ya está Pasado Ya pescadito Ya rindí Está solito Ahí Un solito No es muy bueno Bueno Otra facilita Esta si Estuvo algo fácil Tal vez Porque tengo Darkmeow Tal vez Tal vez No lo sé Pero estuvo bueno Vendedores de genes Bueno Aquí tenemos Otro team Para Para esta fase Vendedores de genes Vamos a darle Sale un gori N Pero De los Que son Acá Ese perrito Nos va a dar Mucho dinero Venga Ese Casechizo Es tremendo Mastodonte Bueno Dinero 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 Nice Ahí si fue Nice Oye Como dio Estas cosas Pegan como Como algo horrible Oye Ese brino Es tan Difícil De funar Me he funado Como un millón De esos Así que Pues yo creo Que no va a estar Tan difícil Esta zona Yo creo Que vamos A rushar Si Esos pájaros Pagan mucho Vamos a rushar Esta fase Así es Señores Yo creo Que aquí El peligro Eran los Esos Como se llaman Los caballitos De mar Porque Porque esas cosas Si se meten A tu A tu base Están demasiado Mamados Normalmente La base No No dura mucho Con ellos Y estamos En problemas No es cierto No es cierto Pero salieron Demasiado Gorilas Obsidio Dinero 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 Ah Tengo dinero Oye Son demasiados Caballitos Facilito Rushen 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 Ahí ganamos Facilito Oye De hecho Si no fue Difícil Aquí Aquí es la fase Donde sale Torón La máscara Bueno Hasta que dejamos Este video Pues ya haremos El otro video Mañana Que estén todos bien Si vamos a seguir Aquí en el laberinto Del bosque viejo Mañana los vimos Suscríbanse Si les gustó El video Que estén todos bien Y chau chau